Mirad que he cocido, eh, mirad que he cocido, mirad, que rico, verdad, mirad aquí con su garbanzillo, aquí parte del caldito, ahí tenéis, toda la pringa, eh, toda la pringa, eh, veis, mirad, eh, la pringa, ir aquí, aquí, la col con su garbanzillo, no son garbanzos de estos extra cortos ni nada, pero están buenísimos, mirad, mirad que cosas, mirad, ya cojo una más, mirad, ya como se deshacen, veis, que rico, y aquí el caldito, un caldito para que veáis el caldito, mirad, mirad que caldo, mirad, mirad que caldo, pues esto es lo que vamos a comer hoy, que os parece, no está nada más, verdad, que guay, verdad, ahí, ahí os pongo, bueno, no hace falta tampoco, ahí, bueno, voy a hacer un cuchero, que no se va a hacer tan garbo, ya tengo ya el agua templaica, que voy a cañar la garbanzo, voy a lavar la garbanzo, voy a lavar la garbanzo, voy a echarle una cubrida, voy a lavar la garbanzo, menos mal que lo suelan por el agujero, que si no, vamos, voy a echarlo esto, un cuchero negro, bueno, otro cuchero negro, vamos a echarlo, ay, este es un cuchero de co, eh, lo he tenido, los garbanzos he echado desde ayer al mediodía, eh, desde ayer al mediodía, y ahora voy a echarle, mirad, un buen trozo de cerdo, dos muslos entre muslos, un trozo, un huesesillo de tenera, con tocino, que se le ha pegado, bueno, ya lo he explicado, el tocino, y esto, el hueso del jamón, y otro trozo de tocino, que más bien no tiene tocino, es carnecillato, bueno, pues aquí vamos a coger, es un cuchero de co, eh, un cuchero de co, y voy a cortar la co, y voy a cortar ahora la co, mirad, qué buchero, más bueno, le he echado un trozo de cerdo, dos de panceta, de, dos trocillos, vosotros le podéis echar uno, o lo que queráis, que es tocino, tocino, pero que tiene más, más canicillas, y los dos muslos entre muslos, y el hueso de, de ternera, pues que la verdad, que la ternera está, por las nubes, pero por las nubes, no se puede, vamos, y ahora voy a coger, esta col, mira, que voy a partirla por la mitad, mira que bonica, mira que con, más bonica, granaina, una col granaina, oye, yo voy a poner un cuchillo, que es muy bueno, para estas cosas, está por aquí, por aquí, escondido está, a ver, aquí está, mirad, este cuchillo, hago así, voy a echar, voy a echar, la mitad, este cachote, de coco, voy a echar, buen cachote de coco, voy a echar, y unas zanahorias, porque yo siempre, al pichero le echo, yo todas las comidas, casi todas las comidas, le echo zanahorias, y voy a echarle, su zanahorias también, que no te escapes, ahí, esta chiquitica, la vamos a cubrir, veis, yo la cubro, así, veis, así, y la meto en una bolsa, y me dura un montón, pero un montonazo, pero siempre, así, cubierta, veis, así, cubierta, y dura un montonazo, porque, para hacer ahora, una ensalada, una ensalada está rica, ahí, veis, y ahora las cierro, veis, la deis aquí cerrada, y la como aquí, y ahí me duran, un montonazo, y ahora le quito, la hoja fea esta, bueno, mira, no era muy grande, yo me creía que era más grande, la vaca, pero bueno, para este pucherillo que voy a hacer, me va a venir fantástica, fantástica, eh, aquí no hace falta que sean los otros, son muy, muy chicos, eh, está blanco por aquí, no sé por qué, eh, y ahora la lavo, aquí no tiene por qué hacer los trozos, unos chicos, eh, que bien cae el puchillo, a ver si este corta mismo, vaya, ahí está, y tanto de corta mismo, pasa, 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 pasa que no, que no queda, voy a coger el brandote del to, este, voy a poner esto aquí, y voy a ir cortándola, a trozos, no lo voy a cortar muy chicas, porque luego se deshacen, en, en el puchero, hay mucha gente que no hace el puchero de co, por el olor, eh, pues a mí me traen unos recuerdos, los pucheros de co, de mi madre levantarse, al amanecer del día, para tener su puchero hecho, para tener su puchero hecho, mira yo la olla que he puesto, porque es que no, no coge nada, es que no coge nada, no coge, de verdad, es que no coge nada, un buen puchelico de co, vamos, 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 que seguíte lo bailado, que seguíte lo bailado, este es muy granadino, este puchero es muy granadino, el puchero de co, es muy de aquí, de esta tierra, muy de aquí, que no sé, por ahí, será también, yo creo que, que por ahí, no sé, la versa, no sé si es lo mismo, la versa, creo que es versa, como la llaman, en Asturias, no sé si es lo mismo, pero creo que también se hace por ahí, por Asturias, esto lo vamos a quitar, 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 esto de aquí, voy a echarle, todo, y hasta sus patatillas, todo se va a hacer, junto, voy a enjuagarlo, voy a enjuagarla, y la voy a echar, y verás tú, que pedazo de puchero, lo voy a tapar, y le voy a dar, tres cuartos de, tres cuartos de hora, tres cuartos de hora, pero, son las, hasta que no se haga pufú, no puedo decirlo, pero tres cuartos de hora, le voy a dar, cinco minutillos más, vale, aquí tenéis, mirad, palaco, costó a la caer, en la olla, esto está rojo, luego, lo haréis, se queda, escarro muy blanquito, pero se queda, tríjala, y ya está, con la carne, yo voy a dar, para que la carne, no lo haré, la carne, y ya está, el panna, Fíjate por donde está la carne De tantas cosas ya que le he hecho Puchero de cojo Que después de tantas, como se dice, tantas vigilias, eh Onda que no me va a venir, mi El puchero de cojo Y con el tiempo que está haciendo Que hace un frío como un demonio Ahí engrana Veréis, yo la morcilla no se la he hecho Se la he hecho aparte No se la he hecho Se la he hecho aparte Ahí, escucha este puchero Con más narices Arrechale la zanahoria Una zanahoria Lo tengo por aquí Esta buenísima zanahoria Aquí, 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 aquí... No, 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 no Hay gente que no le he hecho zanahorias ya con este tipo de... desde eso no me gusta, que tenga bastante beperilla y las zanahorias en todas las cucharas yo a lo que hizo que no me falte. Y ahora zanahorias es la única verdura que no me falta en mi casa. Es la única verdura. Ahora mientras que estoy haciendo esto, hierve y si me sale espumilla de café se la quito antes de tapar la olla. Bueno, voy a echarle las zanahorias. A quitarlo todo, como debe ser, ¿verdad? Que esté todo limpico. Hasta ahora. Voy a taparla. Bueno, no la voy a tapar. Voy a pelar las patatillas. Ahora, a ver... Es que quiero que hierva para quitarle la espumilla. Esa que creo. Bueno. Mira. Ya empieza a salirle la espumilla, ¿veis? Pero lo voy a tapar. Para cuando le saca la espumilla quitársela. Mira, mientras que... ¿No ves? Empieza a hervir el agua que se horta ahí... Eh... 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 La espumilla esa. Mira. Porque aquí hay alguien que le gusta que son las diez y media de la mañana. Y ahora se levanta y ahí a quien le gusta unas tostadas con pisto, ¿eh? Con pisto. Y mirad, mirad qué cosada. ¿Ven? No me llegáis a mí. ¿Ven? 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 Con un huecillo frito. ¡Ojo! Esto está de muerte. Y aquí estoy calentándolo, bien calentico, para ponerlo en tostadas. Está de pan bueno. Ahí. No puedo dar el coraje, pero es que está muy bueno el pisto. Y así, como yo lo hice, tan pequeñico así que se frió, ¿acordáis? Se lo tengo ahí en la receta. Y esto mientras, mirad, va soltando ahí, la espuma esta fea. ¿Ven? Va soltando la espumilla esta fea. Ahí. Que yo le voy a ir quitando. Ahí. Y cuando ya empieza a hervir fuerte, entonces es cuando ya empieza a soltar tu base. Y una vez que hierve, ya empieza. Y esto aquí calentándose, ¿sí? Para las tostadas. Una buena tostalla de la mañana temprano, ¿eh? De pisto. No te creas tú que hace mala daño a nadie. Que es verdura pura y dura. Verdura fría. Con tomate escritito. Y aceite de oliva virgenita. Vamos. No. No se las darte un gargón. Mirad, ¿ves? Ya empieza a soltar lo feo. Lo feo, feo. Jejeje. Ahí. De machacarlo adentro. Así. La coliflor esta. La col. Es coliflor, no. Col. Col, col, col. Uy. Esto que hay aquí, ¿qué es? Shhh. Fuera. Ay. Que no quiero que se me pegue en la huella. En la tapadera. A ver si... Tiene aquí muchas calorías. Aquí. Bueno. Voy a quitar ya el pisto. Que el pisto ya está más que... Más que caliente. Lo voy a apartar. Esto ya está más que calientido. Ya es que me lo como. Sin pan ni nada, ¿eh? Yo el pisto me lo como sin pan, sin nada. Ahí. Apagado. Y aquí aportado. Y ahora sí que vamos a ponerla bien. Bien centrado. Porque me parece a mí que tiene más calorías por un lado y por otro. Ya está. Ahora. Ahora sí está bien. Bien. Ya voy cogiendo yo. Aquí. Ay. Ahí. Para que se salga. Ahí. Para que se vaya todo. o no. por el olor que deja en las casas en la casa pasa lo mismo que con las sardinas hay mucha gente que no las come por el olor a mi me da igual que caray estos días un buen buchero de coco por favor se te quita, vamos, todas las penas bueno ahí está hay un poquito muy feo me gusta quitarle todo lo feo mmm que se incrusta ahí en la de esa también que todo se incrusta todo ahí más feo y aquí está manchada ay ay y ya ahí está voy a echarle las patatillas uy, voy a abrir aquí le sale sus patatillas y hacer el cuchero y a terminar el cuchero no le voy a echar muchas patatas no le voy a echar muchas patatas no le voy a echar muchas patatas lo que pasa es que la patata ahora aquí se pierde el cuchero con estas y el cuchito también uff, no voy a echar muchas esta es por aquí echarle sus patatas le echo su sal y ya lo dejo todo listo la morcilla ya lo he dicho la pongo aparte y luego lo pongo todo juntico para que veáis me saco la carnecilla y todo y veáis el cárdico que sale y todas las cosas y así sigue esto soltando mmm ajá 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 ahí está hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar las patatas porque te pone origen España y luego es mentira están envasadas aquí en España pero vienen de Francia y de otros sitios ¿eh? y luego es mentira también me ha pasado ¿eh? engañan a la gente ya y tú con las más con las con las con las etiquetas te ponen origen España le pones eh origen y luego en pequeñico te ponen otra cosa saben mucho saben mucho engañan a la gente nos engañan a los consumidores y luego abren una papa y está la papa vamos y luego 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 ve a ver cómo se va saliendo otra vez pumilla de esta cea ahora se las quito antes de echar las patatillas se las quito y luego y luego esto es lo que echa la carne de la sanglicilla y eso que suelta es normal que buchero de colo mas bueno vale para este poco mas pero que va son muchas ¡Eso, gaditano bueno! Buena gente esto, gaditano. Más arte que tienen que pintar el mundo. Veis que me he puesto ahí a picar las patatas, mirad. Ya las pongo, las corto, mirad que crua, veis. Cuando le eche las papas me va a rebosar el fuchero. Veremos a ver como voy a poner yo. Ya quitarle primero el trofeo que tiene ahí. Aquí un lado. Al final va a una vez papas, eh. Al final va a haber papas. Al final me he pasado, he hecho una patata. En fin, vamos a quitarle lo feo, lo feo, lo feo, lo feo. Ahí. A ver tú, el fuchero que va a estar aquí. Madre mía. Ay. Ay. Vamos que nos vamos. Voy a ir a esta mía de aquí. Y que se le saca la hierbabuena. Ay. Ahora las patatillas. Si, una mía más y no me cuena. Una mía más y no me cuena. Ahora un puñeico de sal. Y a cocer. Y a cocerlo todo. Y a hacer cocerito. Un poquito . Eh. Onda. Onda, onda, onda. Onda Een LINOund. le peguen un reminio a la olla vamos bueno aquí vamos a taparla ya voy a sacar se me permite la sacarla ay aquí un buen puñadillo y una milla más vean nomás ay pasad gusto de los consumidores porque si no podéis comer sal simplemente con el huesillo que eche y el jamoncillo ya tiene un poquito de sal bueno vamos a tapar la olla y una mezcla tapemos tres cuartos de hora según queráis darle o unos minutillos más pero no muchos más bueno cinco minutillos le podéis dar de más perfectamente voy a taparla ya me gusta más el pitorro antiguo que traía la más espesa a ver si lo de la más espesa le cambian el pitorro porque esto no se puede coger una vez que hace clas esto no se puede es imposible estas chicharras uy que le he hecho publicidad a las mujeres bueno bueno a todas las ollas de presión que no se puede tener estos pitorros tan chicos que no se puede coger bueno pues ya la hemos tapado y ya le hemos puesto el pitorro una vez que chuchuchuchuchuchu tres cuartos de hora que son garbanzos y tienen que estar técnicos que queráis darle cinco minutillos más pues le dais cinco minutillos más tampoco le pasa nada pero para mí tres cuartos de hora cinco minutillos más le voy a dar porque tiene mucha carne y quiero que me salga todo rico hasta ahora bueno pues mirad como os podéis comprobar ¿lo veis? está ya en su faena el puchero ¿vale? son las once a las menos cuarto para que le venga bien loquitos ¿de acuerdo? hasta ahora bueno aquí me veis que estoy sacando la carne ya me estoy quemando me estoy quemando ¿vale? aquí que falta es tan técnico es tan técnico es tan técnico mira un garbanzillo negro se me ha escapado se me ha escapado mirad un garbanzillo negro se me ha escapado ¿eh? aquí está lo que yo cava no, y me falta otro más ¿eh? me falta otro cachote ¿no? ay no veas que puchero de co con más cojones como decimos aquí en mi granada esto lo vamos a quitar esto lo voy a tirar ¿ves? eh, eh, eh voy a soñar este esto no sirve para nada lo voy a tirar aquí ahí eso ya no sirve para nada eso ya es la horcada que tenía que dar y andando mirad me falta la morcilla porque no la voy a cosear ahí me falta la morcilla mirad ¿eh? mirad ¿eh? el ahí está y lo voy a tapar con un con un platico y ahora voy a poner la morcilla la morcillica la morcillica la morcillenja la morcillenja ay ay, ay, ay tapad y co me voy a poner a coser mirad aquí ahí la, 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 la oh que he cocido con majones mira son garbanzos pequeños no son garbanzos no ven son garbanzos pequeños ¿ves? no son estos grandotes mmm muy técnico bien señor menú pochero ahí voy a ponerlo en un cuenco así para que se vea bien y voy a cosear la morcilla para que veáis el pucherete que me ha salido y el garbanzo negro pues ya sabéis para dónde el garbanzo negro bueno esto está hecho voy a probarlo de cardito ¿ves cómo está? mmm que cardo más bueno a mí me pica hasta la nariz riquísimo riquísimo así que ya está hecho voy a taparlo luego sacaré un cuenquecico para que lo veáis ahí y ahora voy a cosear la morcilla ¿vale? mirad que morcilla mmm mirad la morcilla granaina riquísima bueno mirad la he lavado ¿sabéis por qué? porque cuando la lavas mmm le quita bueno para las manos que la han tocado y además no se rompe la el pellejo mmm de la morcilla que está fuerte así que ahora ay tenía yo por aquí su tapadera ya que se cueza la morcilla escucha como me he puesto que no se ha picado agua ¿eh? se ha picado de agua y ahora voy a poner esta cuchera sería muy grande voy a poner una más fuente de esta grande pero es que sería muy grande muy grande ya sacáis voy a coger esta recera esta recerilla para sacar las patatas y los garbanzillos estoy pensando voy a cortar porque si no bueno mientras que se está cociendo la morcilla yo voy a sacar voy a preparar esto mientras mmm para que veáis como estaría de riquísimo mi pusherete de 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 cola ¿eh? mirad 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 que pushero de cola ¿eh? mmm mirad ¡guau! guau mira ¿eh? ahí buen pusherete de cola mira 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 qué cosa ay y ahora echaré el cardo aparte ay un un colquecico de cardo ay no voy a sacar más con esto va bien mmm ay ya está la cosa que tiene está aquí ay que se vea bien la cosa y ahora aquí vamos a echar el cardito ay que se vea bien este cardo este cardo rico rico que no se lo va a hacer tan largo mira aquí hay un poquito otra zanahoria es que ha quedado bastante garbanzo dentro pero es que yo voy a hacer voy a sacar el cardito y esto ay bastante bastante cardico ay mirad mirad que cardo mirad que cardo de pucherillo ahora os lo muestro todo bueno mirad quiero que veáis mirad un pucherillo de co con su tocinillo todas sus cosas mirad 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 que gozada mirad mirad aquí veis mirad 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 esto sabe algo con lo de este y aquí es su cardito mirad bueno a ver una milla de cardo el verdadero cardo está ahí ahí para que veáis pedazo puchero de co mirad quiero que lo veáis bien mirad eh pedazo de puchero de co no me veáis también mhm puchero como el de San Antón este gran ayuno también como el de San Antón mirad mhm mhm hay otro muslón y otro entre el muslón de pollo este es uno y abajo y otro y otro otro cinillo debajo y hay otro otro mira ahí ahí está todo mhm buenísimo mira que técnico mira el tocino que técnico ves jeje técnico técnico no quiero tocar más nada porque no hombre está feo vamos a comer y este va a ser mi almuerzo mhm de hoy domingo que os parece mhm no está mala cosa que no hasta luego no está mal no está mal no está mal tío